Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo conseguir el trofeo, no se está quieta, que consiste en rescatar a la Goblin Sasa de la Arboleda, del campamento Goblin y de las Torres de Alza Luna en una sola partida. Para conseguir el trofeo la tendremos que rescatar de estos tres lugares. En el vídeo ya veis que os estoy dejando la localización donde se encuentra inicialmente Sasa en la Arboleda, y el primer paso que tendremos que hacer es evitar que Arca, que es esa mujer que se encuentra aquí, esta de aquí, la mate. Simplemente tenemos que convencerla mediante diálogos y tiradas de dados, de que la deje con vida y así poder cumplir nuestro primer paso. Recordad siempre, antes de realizar este tipo de diálogos, esto lo aconsejo en todas las guías y vídeos de trofeos de este juego, es que al menos hagamos un guardado rápido por si las cosas salirán mal. Pues bueno, este primer paso lo podéis hacer nada más llegar a Arboleda, al principio del juego. Básicamente ya podéis iros aquí a esta prisión improvisada y realizar este primer paso. Entonces, en el segundo paso veréis que os dejo una lista de misiones. ¿Por qué? Porque el tercer paso lo dejé para más adelante en el juego, cuando ya había avanzado un poco, había hecho unas cuantas misiones. Entonces, ahora vais a ver que, después de esta conversación que la he dejado entera, hago un corte simplemente mostrando en el momento en el que empecé a trabajar en el trofeo de rescatar a Sasa. ¿Vale? Aquí ya veis que hemos acabado el primer paso. Y ya veis que en el segundo paso os indico lo siguiente. Seguid avanzando en la historia del juego y cread un punto de guardado justo antes de hacer la misión de salvar al druida Halsing, porque haremos primero la de salvar a Sasa, ¿vale? Y luego volveremos a cargar la partida. Pues bueno, ¿por qué os estoy dejando la lista de misiones? ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Pues nada, aprovechando de que el vídeo es bastante larguillo, porque os he dejado prácticamente todo lo que hay que hacer, voy a aprovechar para dar una explicación detallada de lo que hice yo, ¿vale? Recordad que en este juego se pueden hacer las cosas de muchas formas distintas y yo aquí al menos os explico de la forma que lo hice yo, ¿vale? Como siempre digo en comentarios podéis dejar todas las demás formas posibles o como lo habéis hecho vosotros. Pues ¿por qué os he mostrado la lista de misiones? ¿Por qué he dejado lo de Sasa para más adelante? Pues a ver, el rescatar a Sasa va a provocar que sucedan ciertas cosas en la historia del juego, ¿vale? Por ejemplo, si rescatamos a Sasa, los Goblins, liderados por Mintara, atacarán la Arboleda Esmeralda. ¿Por qué motivo atacarán la Arboleda? Porque en este paso, en el tercer paso ya lo estáis viendo, tenemos que acompañar a Sasa al campamento Goblin y evitar que Mintara la mate, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos al campamento Goblin vamos a tener una conversación con Mintara y si queremos salvar a Sasa, Mintara se acabará enterando de la localización de la Arboleda Esmeralda. Entonces, el hecho de salvar a Sasa en este tercer paso y que Mintara se entere de la localización de la Arboleda Esmeralda es lo que entra en conflicto con otras misiones o trofeos. Hay un trofeo que consiste en rescatar a todos los Tiflings, no sé si se pronuncia así la verdad, pero bueno, yo les llamo Tiflings pues consiste en rescatar a todos. Este es un trofeo bastante largo que es a través del Acto 1, Acto 2 y Acto 3, ¿vale? Entonces, he leído en ciertos foros, lo típico, ¿no? Por ejemplo en Reddit, que es posible que Mintara ataque a la aldea y también es posible a la vez evitar que muera cualquier Tifling en el combate, pero yo creo que podría llegar a ser algo complicado hacerlo todo bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, me he ido a lo fácil y como habéis visto en el paso 2 del vídeo, he creado un punto de guardado justo en el momento que habéis visto justo en el momento que ya os he mostrado las listas de misiones que tenía realizadas y me he dedicado a salvar a Sasa y luego ya simplemente he cargado partida y he continuado con mi juego, ¿vale? Y va a hacer justo, ha sido justo en el momento que iba a hacer la misión de salvar al Druida Halsing que es precisamente lo contrario de esta. En la misión de salvar al Druida tendremos que atacar nosotros el campamento Goblin y derrotar a los tres líderes, que entre ellos uno de esos tres líderes es Mintara. Entonces, como veis, la misión de Halsing y la de Sasa digamos que son opuestas y si haces una ya no puedes hacer la otra. De hecho, como veréis en este vídeo más adelante, si salvamos a Sasa y los Goblins atacan la aldea, después del combate aparecerá directamente Halsing en la Arboleda Esmeralda para hablar con nosotros. Pues bueno, por eso mismo he hecho el punto guardado en este momento de la historia. Me he sacado el trofeo de Sasa, que más o menos es rápido, aunque el vídeo sea largo, es rapidillo digamos. Y luego he cargado la partida y he continuado, como os decía antes, con normalidad. Pues bueno, después de poneros un poco al día sobre los motivos por los que he hecho este trofeo así, vamos a continuar con los siguientes pasos. Como os decía, como ya os he adelantado, en el paso 3 tendremos que acompañar a Sasa al campamento Goblin. Lo primero de todo que tenemos que hacer, ya lo habéis visto anteriormente en el vídeo, es abrir la puerta de la prisión donde se encuentra. La puerta la tenemos que forzar, por si acaso, ya habéis visto antes, que he cerrado la puerta de madera que había en la zona, por si alguien me veía. Una vez que la tenemos liberada de la prisión, seguiremos el camino que estáis viendo ahora mismo. Es a través de unas cuevas. En el primer combate, que he dejado, ya habéis visto también, cierta parte acelerada, cuando pasamos por esa zona hay una especie de torres que nos atacan, ¿vale? Entonces, es importante, ya lo habéis visto, que desactivéis unas runas, que son una especie de botones que sirven justamente para desactivar esas torres. Y también es muy importante que habléis con Sasa al principio de la cueva y le pidáis que se quede allí esperando un momento, porque es fácil que muera y si le impacta a alguna torre y muere, pues bueno, podremos tener problemas. No probé de resucitarla en el caso de que muriera, ¿vale? Que a lo mejor con un pergamino de estos de resurrección no hay ningún tipo de problema. Pero no vaya a ser que no tengáis ningún pergamino o ninguna opción de resucitar, pues la mejor opción es dejarla al principio de la cueva, realizar el combate y luego ya seguir adelante. Pues bueno, cuando hayamos salido de la cueva tendremos una pequeña conversación con Sasa y se irá corriendo al campamento Goblin y nos esperará allí, ¿vale? Esta es la conversación. Pues bueno, aquí habéis visto, bueno, vais a ver ahora un poquito más adelante que os he dejado todo el camino que se tiene que hacer desde la salida de la cueva en la que estamos hasta el campamento Goblin. Y como os he dicho al principio del vídeo, yo ya os he explicado que dejé esta misión de Sasa para más adelante y por lo tanto yo ya había estado previamente en el campamento Goblin. Por ejemplo, hice ya previamente, lo habéis visto en la lista de misiones completadas, que había salvado a Bolo. Bolo se encuentra en el campamento Goblin. O sea que yo ya había estado allí. Entonces, si es la primera vez que vais a hacer este camino, os vais a encontrar con algunos Goblins o algunos personajes con los que vais a tener conversaciones. Sobre todo los Goblins, hay muchos que no nos quieren dejar pasar de primeras hacia la zona donde se encuentra el campamento Goblin. Entonces allí vamos a tener conversaciones para intentar convencerlos con tiradas de dados para que nos dejen pasar y también Sasa nos ayudará a convencerlos. Entonces, yo como os he dicho, esto lo hice previamente. Yo ya para hacer misiones ya pasé por ahí. Obviamente no iba acompañado por Sasa, pero igualmente con tiradas de dados convencí a los Goblins para que me dejaran pasar. Entonces es perfectamente posible llegar al campamento Goblin en cualquier momento. No hace falta que sea acompañados por Sasa. Entonces, por eso mismo, os lo explico esto porque estáis viendo que estoy yendo directamente desde la salida de cueva hasta el lugar donde se encuentra Mintara sin ni siquiera pararme. Y vosotros, si no lo habéis hecho esto, os extrañará, ¿no? Que no os pase igual. Veréis que tenéis varias conversaciones. Como siempre os digo, si es la primera vez que hacéis el camino, es recomendable ir haciendo guardados rápidos antes de cada conversación para que salga todo bien, ¿no? Porque si no queréis entrar en combate, para que no haya ningún tipo de problema, lo recomendable, como os digo, es ir haciendo guardados rápidos. Pues bueno, ahora os dejo el camino. Y cuando lleguemos al lugar... Bueno, aquí una anotación. Aquí Sasa. Ya veis que se espera un momento aquí. Esto digamos que está ya programado en el juego porque aquí directamente estos Goblins, si es la primera vez que pasamos por esta zona, nos van a detener. Es lo que os decía, ¿no? Les voy a decir, oye, ¿qué coño hacéis aquí? Entonces es cuando los tenemos que convencer para que nos dejen pasar. Como veis, a mí no me ha saltado esa conversación porque yo ya había pasado previamente. Entonces Sasa, al llegar aquí, ya directamente tampoco se ha detenido y ha seguido su camino hacia el interior del campamento. ¿Vale? Ya veis que por aquí pasamos. Aquí en medio de esta plataforma es donde se va a encontrar Bolo. Y nada, pues tenemos que entrar. Aquí de primera, si no me equivoco, por esta puerta tampoco podremos pasar en un principio. ¿Vale? Entonces, ya os digo, nada. Tendremos que ir guardando, sobre todo importante, para que no falle nada, para que no se complique. No vaya a ser que entréis en combate con todo el campamento Goblin. Ir guardando antes de cada diálogo. Entonces, nada. Pues tenemos que seguir. Ya estamos aquí dentro de este santuario. Santuario destrozado. Y ya veis que Sasa, pues si no nos detienen, podemos ir siguiendo su indicador, ¿no? Por donde va yendo. Entonces, lo tendremos fácil para saber el lugar exacto donde tenemos que ir. Ya veis que ahí se ha detenido. Este no es. Es este de aquí. Salva a la Goblin Sasa. ¿Vale? Pues tenemos que ir hacia la derecha. Pues bueno, ahora sí. Una vez que lleguemos al lugar donde se encuentra Mintara, que es aquí exactamente. Esta ya veréis que os dejo el diálogo. Y dentro del diálogo os daréis cuenta que tendrá la intención de matar a Sasa. Entonces, podemos evitarlo. Que sería el segundo paso de este trofeo. Recordad que el trofeo consistía en salvar a Sasa de la Arboleda. Salvarla de aquí, del campamento Goblin. Y finalmente de las torres de Alza Luna. Pues bueno, aquí, como os decía, podemos evitar que Mintara mate a Sasa convenciéndole de que Sasa no tenía ni idea de que somos un alma leal. Tenemos que elegir esa opción de diálogo. Es importantísimo. Entonces, bueno, es simple. Simplemente ir eligiendo las opciones, las mismas opciones de diálogo que he seleccionado yo para que todo salga bien. Aquí ya veis que estamos teniendo la conversación. Nos está evaluando. Y aquí es donde se da cuenta de que es un alma leal y está a punto de castigar a Sasa por culpa de eso, ¿no? De decir, oye, no sabías que era un alma leal. Ella lo niega. Sasa niega saber esto, de que éramos un alma leal. Entonces, nosotros tenemos que confirmarlo. Ya veréis dentro de nada, en un diálogo, que lo va a decir. Tendremos la opción de decirlo, ¿no? Tendremos, de hecho, tendremos varias opciones. Pero, para sacarnos este trofeo, pues tenemos que convencer a Mintara de que Sasa no tenía ni idea, ni la más remota idea, de que éramos un alma leal. Aquí ya lo veis. Aquí esto es importante porque antes de esta opción de diálogo, ya Sasa le está dando la localización de la arboleda. Por eso digo que ya salvando a Sasa, Mintara va a atacar la arboleda sí o sí y esto va a entrar en conflicto con otras misiones o trofeos. Y aquí, lo que os decía, tenemos que elegir la opción. Dice la verdad. No sabía que éramos un alma leal. Pues bueno, aquí, Mintara finalmente acaba decidiendo perdonar la vida a Sasa y esta acaba huyendo. Entonces, al salvar a Sasa, como os decía, ahora Mintara se ha enterado de la localización de la arboleda esmeralda y decidirá lanzar un ataque. Entonces, aquí ya veréis que nos pregunta si estamos dispuestos a colaborar. Y aquí voy a hacer un pequeño parón en la explicación para aclararos una duda. Veréis que, obviamente, la opción que he elegido yo es, en un principio, aceptar ayudar. Ya veréis que me salen varias opciones y elijo la de acepto ayudar. La duda que no he comprobado es qué pasaría con Sasa si elegimos cualquiera de las dos otras opciones. O sea, tenemos, aquí lo veis, la de no quiero tener nada que ver con esto y luego la de matar directamente a Mintara en este momento. He leído en diversos lugares que si elegimos cualquiera de estas dos opciones, sobre todo la de matar a Mintara, Sasa se volverá hostil hacia nosotros. Entonces, aquí simplemente esto lo explico porque me gustaría que si alguno de vosotros lo ha probado en vuestro gameplay, lo deje en comentarios. A modo de curiosidad. Pero, de todas formas, la opción que elegí yo y la que me sirvió para el trofeo es la de decirle a Mintara que vamos a ayudar con el asalto a la arboleda esmeralda. Una vez que hayamos hablado con Mintara, lo que tenemos que hacer es hacer un descanso largo. Una vez que hayamos realizado un descanso largo, ya se va a activar el asalto a la arboleda. Aquí os estoy dejando la lista de misiones para que veáis que todo va bien. Tenemos la opción de saquear la arboleda esmeralda y luego tenemos, ahora mismo tenemos como completada salva a la Goblin Sasa. ¿Vale? Nos ha traicionado pero hemos convencido a Mintara de que, bueno, no la mate, etcétera, etcétera, etcétera. Y, aunque salga como completada, no os preocupéis porque vamos por el buen camino. ¿Vale? Os estoy dejando aquí toda la lista de misiones que tenemos ahora mismo como deberían estar. Y nada, me voy ya a dormir, hago el descanso largo y luego ya directamente me voy a salir del campamento porque una vez que lleguemos a la arboleda esmeralda vamos a tener, bueno, pues unas pocas conversaciones. ¿Vale? Aquí ya veis, me despierto y una vez que me salga vamos a ir a hablar aquí lo vais a ver he hecho un corte porque había hecho un par de cosas antes me salgo del campamento y ya me dirijo directamente aquí a la arboleda. Entonces, cuando, como os decía, cuando lleguemos lo primero que nos vamos a encontrar es esto que nos van a tirar flechas. Aquí lo vais a ver. Nos acercamos y unas flechitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener que hablar con Zephlor. ¿Vale? La conversación con Zephlor realmente no tiene nada que ver con este trofeo por lo tanto ya veréis que la he cortado. Simplemente os dejo lo que tenéis que hacer para ir a hablar con él. Tenemos que atravesar esta puerta de madera y veréis que a mano derecha hay unas escaleras para poder subir a la parte superior de esta muralla, digamos. Aquí lo tenéis y a mano derecha aquí están las escaleras y veréis que Zephlor está un poco más a la derecha. Tenemos un diálogo que ya os digo que no tiene nada que ver con este trofeo y lo que tendremos que hacer luego para iniciar el combate es tocar este cuerno. ¿Vale? Entonces, primero tenemos el diálogo con Zephlor cosa que he cortado y luego ya directamente apretamos, bueno, apretamos no, usamos el cuerno para empezar, para que empiece el asalto. Entonces, aquí va a aparecer Mintara. Entonces, Mintara nos va a ofrecer la posibilidad de, otra vez, de colaborar con ella y de no colaborar. O sea, nos podemos negar, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer sí o sí para conseguir el trofeo de Sasa es ponernos del lado de la arboleda. O sea, básicamente, lo que tenemos que aquí, nuestro objetivo aquí, digamos, es matar a Mintara porque de esta manera protegeremos a Sasa más adelante en las torres de Alza Luna. ¿Vale? Entonces, aquí, objetivo primordial es matar a Mintara, o sea, ponernos en su contra. Aquí ya veis, os estoy dejando la secuencia. Entonces, veréis, aprovecho, mientras tanto, mientras estáis viendo la secuencia, veréis que el combate lo ha acelerado porque es un combate con muchos, muchos enemigos y es bastante largo. Entonces, lo aceleré, pues, no sé si por 5 o algo así, pero os voy contando. Entonces, el combate realmente no tiene mucho misterio. Es relativamente sencillo si no estáis muy bajos de nivel. Ya estáis viendo, ahora mismo no se ve, pero cuando estemos fuera de la escena veréis abajo a la izquierda que mi nivel actual era nivel 4 y el combate lo superé con bastante facilidad. Entonces, aquí sobre todo debéis de tener en cuenta que hay unos goblins que nos van a atacar. Entre ellos hay unos goblins que tienen unos barriles explosivos a sus espaldas. Entonces, lo que tenemos que procurar es matar a distancia a esos goblins cuando estén cerca de otros enemigos ya que van a provocar bastante daño. Van a provocar una explosión que va a tener bastante onda expansiva, digamos. Y aquí, en un momento, lo veis, obedecer y abrir la puerta no está arboleda hasta abajo mi protección. Esta es la opción que tenemos que elegir. ¿Vale? Entonces, como os decía, lo importante sobre todo al principio es eso. Matar a esos goblins que tienen barriles explosivos a sus espaldas cuando estén justamente al lado de otros enemigos porque así nos vamos a quitar a varios enemigos de encima. Estas arañas que se encuentran aquí también son bastante problemáticas porque ya veis que de hecho Arca ha muerto de dos toques. Por eso os decía que este trofeo es un poco o sea es difícil sacarse este trofeo a la vez de que nos sacamos el trofeo de salvar a todos los tiflings porque directamente Arca ya ha muerto en este en este primer asalto. Tendríamos que se puede defender he leído por lo menos en foros que si ponemos un personaje justo ahí donde se encuentra la araña y hay veces que la araña en el primer turno falla se puede defender a Arca pero sería más complicado que directamente hacer esto porque seguramente deberíamos tener más nivel aún también para superar este combate cosa que alargaría más el proceso de obtención del trofeo. Por lo tanto lo dicho lo más adecuado lo más sensato es guardar partida sacarnos este trofeo y volver a cargar. Pues aquí ya veis el combate quizá las arañas y el ogro ese gigante es lo más difícil de matar pero bueno no deberíamos tener ningún tipo de problema sobre todo si vamos con un nivel al menos 4 con nuestros personajes el ogro ese gigante también debéis de tener en cuenta que ahí hay unos barriles que nos puede lanzar encima de la muralla si lanza esos barriles dentro de ese barril va un goblin o sea que tenemos dos opciones o cargarnos los barriles o cargarnos al ogro gigante para que no tire ningún barril más tenemos varias opciones pero bueno lo que os decía entonces si os seguís los pasos que os he indicado desde el principio del vídeo y hacéis este trofeo en el momento en el que lo hice yo también tendréis llegaréis con nivel suficiente ¿vale? para superar el combate de una manera más o menos sencilla es largo ya lo estáis viendo que aquí es largo también hay que decir que yo es la primera vez que juego en Baldur's Gate y este trofeo me lo saqué bueno pues cuando ya pocas horas de juego por lo tanto tampoco estaba muy muy familiarizado con el sistema de combate ¿vale? entonces seguramente y teniendo en cuenta que soy un poco manco pues se me alargó más de la cuenta el combate pero aún así hay muchos enemigos a los que derrotar pero bueno entonces mientras estamos aquí con el combate después de la victoria contra Mintara hay una serie de eventos de celebración en la arboleda que obviamente ya he omitido en el vídeo para no alargarlo ya más de la cuenta ya suficientemente largo es ¿vale? y aparte hay mucha conversación que nada tiene que ver con el trofeo tiene que ver con la historia del juego pero con el trofeo no entonces después de todos los eventos aquí bueno ya veis que aún sigo con el combate pero ya una vez que acabo el combate ya hago el corte porque como os digo vienen varias escenas de la celebración por la victoria ante el asalto a la arboleda que no tiene nada que ver con este trofeo entonces el siguiente paso es dirigirnos a la todos a las torres de alzaluna aquí vamos a tener dos posibilidades por dos rutas distintas yo en este caso en este vídeo os muestro el camino que hice yo por la ruta del paso de montaña luego tenéis la opción del under dark ¿vale? entonces aquí también va un poco a gustos yo en el paso de montaña aquí lo vais a ver hay un combate bueno lo vais a ver un poco más adelante cuando entre ¿vale? aquí os he mostrado el teletransporte digamos que está cerca de la entrada y ahora veréis que cuando entre en el paso de montaña veréis que hay un combate que a mí al menos se me complicó de hecho se me complicó muchísimo más que el asalto a la arboleda aquí lo vais a ver un poco más adelante como os digo nos vamos a enfrentar contra dos pastores de muerte y varios enemigos el problema de este combate es que los pastores de muerte tienen la capacidad de resucitar a los enemigos caídos por lo tanto por lo tanto perdón es totalmente recomendable que eliminéis primero a los pastores de muerte si puede ser a los dos a la vez porque también se pueden resucitar entre ellos entonces lo suyo es bajarle la vida a los dos o sea por ejemplo que queden con 10-8 de vida cada uno y cuando nos toque nuestro turno en cuanto podáis los matáis a los dos a la vez eso va a evitar que se vayan resucitando entre ellos porque ya os digo este combate con mi nivel me resultó algo complicado y lo tuve que repetir unas tres veces hasta que me salió bien ¿vale? entonces eso sí lo que os acabo de decir en el combate del asalto a la arboleda recordad primero de todo que no estoy muy familiarizado en este momento con el sistema de combate luego aparte soy manco y luego llegué con nivel 4 si tenéis más nivel si llegáis con más nivel no deberíais tener ningún tipo de problema porque si yo lo supere con nivel 4 vosotros si estáis en nivel 5 por ejemplo pues no deberíais tener ningún tipo de problema entonces este combate que ahora va a empezar aquí también he ido haciendo pequeños cortes porque tenemos diversas distintas conversaciones cuando llegamos a este lugar pues este combate lo he dejado acelerado pero no tanto como el de la arboleda para que se aprecien las acciones que hice de todas formas si veis que se os complica muchísimo esta ruta o sea que no hay manera de que superéis este combate podéis probar la otra ruta del Underdark para llegar a todos y a las torres de Azaluna la ruta que elijáis es indiferente de cara al trofeo lo importante es llegar ahí ¿vale? incluso también que esto no lo he probado yo pero podéis probar de pasar con sigilo o simplemente huir del combate ya sabéis que en este juego tenemos muchísimas posibilidades muchísimos hechizos muchísimas pociones etcétera que nos pueden facilitar las cosas incluso nos pueden evitar que enfrentamientos directos ¿vale? yo en este caso opté por ir a lo bestia y enfrentarme a todos estos enemigos aquí ya estáis viendo la cantidad de enemigos que hay y luego pues esos magos esos pastores de muerte que son los que nos pueden llegar a dar más problemas entonces sobre todo centrad vuestro combate en los pastores de muerte intentar también pues eso sobre todo bajar la vida no tienen demasiada vida pero quizá para el momento en el que fui yo con nivel 4 pues iba un pelín justo ¿no? entonces ya veis que no los mato incluso no mato a ningún enemigo más le voy bajando la vida a todos los enemigos que pueda porque en cuanto lo matemos lo van a volver a resucitar entonces es una tontería porque nos podemos ver envueltos en una espiral de estar luchando infinitamente contra estos enemigos ¿vale? entonces lo suyo pues nada ir bajando la vida este pastor de muerte ya se ha quedado en 7 luego este pastor de muerte también tiene poca vida aquí lo veis entonces ir poco a poco bajándole la vida ah aquí también hay otros problemas que cuando están muertos nuestros compañeros hay algunos que los devoran ¿vale? entonces es importante que no mueran ¿no? pero bueno aún así yo llegué bastante justo al final del combate pero ya veis que aquí ya lo tenía un poco hecho ya todo luego simplemente cuando acabó el combate pues me tocó resucitar a nuestros compañeros pero aquí ya veis que ya lo tenía prácticamente hecho el truquito es este si vais un poco justos y combatís contra todos estos enemigos es irle bajando la vida a todos pero sin matarlos y luego en cuanto podamos en un turno en concreto matamos a los dos pastores de muerte a la vez que también jode un poquito porque hay veces que haces ataques en este juego y te fallan y es bastante frustrante esto ¿no? pero bueno al final ahora ya aquí solo quedaban un enemigo bastante vida tiene pero al final pues se pudo se pudo conseguir esto ¿no? y me quedo solo resucitar a mis compañeras caídas pues bueno entonces lo vais a ver esto lo he dejado acelerado porque al final es recolección de botín y resucitar a nuestros compañeros pero una vez que hayamos derrotado a todos estos enemigos vais a ver que sigo la ruta por el paso de montaña y allí también nos vamos a encontrar con un NPC que se llama el Minster que nos va a entretener bastante rato esto también vais a ver que lo he omitido del vídeo porque es que es una tontería porque no tiene nada que ver con este trofeo ¿vale? aquí nada acabo de investigar un poquito los cadáveres y nos vamos ya a continuación a seguir la ruta y como os digo ahí al final del camino bueno antes de descubrir este tesoro que estaba enterrado vamos a ver en breve va a aparecer el Minster antes de ya entrar por la puerta o por la ruta que ya nos va a llevar directamente al acto 2 ¿vale? entonces nada vamos a proseguir un momento ya vais a ver que en breve va a aparecer ahí lo tenéis ¿vale? entonces como os digo he cortado este diálogo porque de hecho incluso si no vamos con Gale en nuestro grupo vamos a tener que ir un momento a nuestro campamento para para hablar con Gale bueno tenemos la opción también tenemos la opción de pasar totalmente del Mister y decirle que no conocemos a Gale etcétera etcétera también vais a una vez que entréis al acto 2 vais a conseguir un trofeo que de hecho vais a ver que incluso yo no me lo esperaba el trofeo y me fui al menú de Playstation 5 para ver de qué se trataba este trofeo entonces cuando entremos al acto 2 veréis que he cortado absolutamente todos los diálogos que suceden durante este acto excepto el primero que tenemos y el último que tenemos esto es porque no tienen nada que ver con este trofeo obviamente son diálogos que tienen que ver con la historia del juego pero nada con rescatar a Sasa y de hecho os aconsejo de hecho tanto con estos del acto 2 como los anteriores si estáis haciendo este trofeo porque o sea estáis viendo este vídeo porque os queréis sacar el trofeo rápido y saltaros todos los diálogos rápido para conseguir este trofeo lo más rápido posible porque al final al acto 2 tendréis que ir más adelante otra vez cuando volváis a cargar la partida entonces todos estos diálogos no os lo vais a perder simplemente esto para sacarnos el trofeo entonces este primer diálogo no lo he saltado porque el goblin que nos viene a recibir nos dice claramente que para pasar la primera parte de las sombras porque esta es una zona donde hay sombras que si caminamos por ellas nos hacen daño hay que llevar una antorcha y yo veréis y veréis que yo no le hice ni puto caso yo pasé de lo que me dijo el goblin pasé de cogerme una antorcha y me fui por ese tramo de sombras a lo bestia recibiendo daño de sombra en el camino no fue un daño muy importante no morí ni nada por el estilo pero si os queréis evitar eso equiparos con una antorcha que de hecho en el brasero hay una vale ya veis que yo cojo aquí ya directamente me voy a caminar y a la que me tocan las sombras pues entro en el modo oportunos aquí lo veréis aquí lo veis activado el modo oportunos la maldición de las sombras tutorial general etcétera etcétera de hecho hasta me salgo del modo oportunos para ir lo más rápido posible y sigo caminando veréis que aquí me salto me hacen daño ambiental y luego ya veréis que decido digo mira tomar por culo no me da la gana de estar en el modo oportunos y me voy a ir a pata aquí es cuando decido digo mira estoy ya cerca del objetivo donde tenemos que llegar vuelvo a entrar en el modo oportunos me da igual me voy a volver a salir y y voy a continuar con el camino me da igual que me hagan daño ya veis que tampoco el daño que he recibido es muy importante y así al final podremos llegar al lugar donde teníamos que llegar vale que es aquí aquí seguimos otra vez se me activa el modo oportunos decido esto con una antorcha ya os digo lo podríais haber evitado lo que pasa que mira si os pasa igual que a mí que no habéis cogido la antorcha tampoco resulta ahí muy grave entonces el os he dejado todo el camino hasta las torres de alza luna ya veis que aquí voy cortando los diálogos que tenemos porque si no sería larguísimo el vídeo y veréis que al final aparece esta araña con forma de humanoide que va a llevar una luz que nos va a proteger de las sombras entonces tenemos que seguir todo el rato el camino que hace la araña hasta las torres de alza luna a partir de aquí ya facilísimo pero el único el único problema que vamos a encontrar es que en medio del camino vamos a tener un combate donde tendremos que elegir si estar del lado de la araña humanoide o del otro bando entonces aquí de cara a este trofeo lo más fácil y rápido es estar del lado del grupo de la araña ya que superamos el combate con mucha facilidad este grupo es bastante numeroso la araña es bastante poderosa y los atacantes con los que vamos a tener el combate van a morir muy fácilmente entonces si queréis lo dicho si queréis sacaros el trofeo lo más rápido posible lo más sensato es estar del grupo de la araña he cortado el diálogo pero nos van a dar la opción clarísimamente va a poner ayudar a los que nos atacan o ayudar a la caravana aquí ya veis que somos un montón de aliados la araña también como os digo es bastante poderosa y por lo tanto el combate va a ser muy fácil no tiene ningún tipo de secreto así que es verdad que están desde ellos desde los tejados y tienen cierta ventaja de altura pero aún así es que son pocos comprados con nosotros y enseguida los vamos a masacrar pues bueno después de este combate simplemente ya tendremos que seguir un pequeño camino con la arañita o la arañaza y vamos a llegar a las torres de Alza Luna entonces aquí ya me adelanto porque aún queda un cachito de vídeo unos pocos minutos ahí nos vamos a encontrar después de varias escenas esas sí que como os he dicho antes las he dejado enteras para que sepáis bien exactamente los diálogos a elegir recordad vuelvo a recordar por enésima vez ir guardando la partida cada vez que podáis porque es muy importante que no falléis en tiradas de dados etcétera pues allí como os decía nos vamos a encontrar con Keteric Thorn que está decidido a castigar a los goblins que tiene delante si hubiese llegado a las torres de Alza Luna sin hacer la misión la misión de Sasa no estaría Sasa ahí vale estarían otros goblins pero Sasa no entonces si hemos hecho todo bien uno de esos goblins va a ser Sasa entonces si elegís las mismas opciones de diálogo que he elegido yo tendremos la posibilidad de perdonarle la vida a los goblins por lo tanto a Sasa también y saltará el trofeo pues bueno chicos ahora sí que con esto que he explicado no hay nada más es simplemente seguir el camino y cuando lleguemos a hablar con Keteric Thorn seguir las mismas opciones de diálogo que he elegido yo y ya con eso nos va a saltar el trofeo lo dicho a modo un poco recopilatorio yo este trofeo me lo he sacado antes de hacer la misión de salvar al druid a Halsin y matar a todos los goblins de la aldea bueno a los líderes he hecho un punto de guardado y he hecho primero este el de salvar a Sasa porque entran en conflicto esas misiones también he entrado en conflicto con el trofeo de salvar a los Tiflings entonces he guardado y me he ido a hacer esto si lo hacéis leyendo todos los diálogos os puede durar este trofeo sacarse este trofeo entre esto y los combates unas dos horas pero si empezáis a saltar los diálogos porque realmente no os interesan porque os interesa solo sacaros el trofeo pues en estos 40 minutos un poco más de 40 minutos porque ha acelerado obviamente combates pues en una horita podéis tener sacado el trofeo y ya os olvidáis de él para la eternidad pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y como siempre en comentarios sobre todo en este juego que hay millones de posibilidades pues dejad vuestros trucos de la forma que os habéis sacado vosotros el trofeo etcétera 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 ya sabéis que entre todos y más con este juego hacemos este canal espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau Quiero ver a ti, a través de las puertas principales. ¡No es nuestra culpa, General! ¡Nos hicimos lo que nos dijimos! Los factos sugieren así. Estabas solicitadas a retirar el artefacto. ¡Nos failedes a hacerlo! ¡Nos hicimos lo que nos dijimos! Minthara es el que... ¡Claro! Un plástico de energía mental se encuentra sobre ti, llenando el ruin. La Tadpole se despegaba, le pregunto a ti que obede. ¡No ha incibido a retirar el artefacto! ¡No ha incibido a proteger tu verdadera alma! ¡No le mereces vivir! Un nuevo alma verdadera le ha llegado a compartir su sabiduría. We did as we were told We're loyal to the Absolute Tell him Silence True soul You have seen these goblins At work, have you not? What say you? Exactly It's what I told them But would they listen? Faith without action is anemic Sickly In a word Useless We are too close to the ending And the new beginning I can cuddle failure no longer Kill them, quickly What? No! You creaking old bag of sheds I'm so sorry, my lord She's an unbeliever Outside my control Try again Try again No! No! Dispose of the rest as you see fit Or better yet Put that true soul to use You have far more important matters to attend to Or have you forgotten? Of course not, my lord Thank you You heard the general The goblins are yours Deal with them however you wish They are yours You can release them Kill them Or feed them to each other For all I care Just deal with them Here in the seat of the absolute power Your authority over them is complete They will obey any command Report to me upstairs when you're done You wouldn't hurt me, would you? We're mates, me and you Practically family You won't re- You did the right thing I'm sure those nasties deserved a bollocking But we're no executioners Let's go see what Zor-El makes of it The seat of the absolute power Occupied by a general that cannot be killed But his followers are flesh and blood We must learn what fuels his power